Bienvenidos a El Oasis, un lugar de encuentro con nuestra cultura. Idea, conducción y producción general, Fernando Carreiro Stein y Norma Mihailovsky. Locución, Rosana Aberkorn. Y ustedes, partícipes imprescindibles en esta historia. Historias de Berizzo. Revisando relatos y personajes con una mirada al futuro. Gladys Andoval nos acompaña en este viaje. Y a Gladys Andoval la tenemos grabada hoy porque ella se ocupa de presentar a quien es la invitada esta noche para las historias de Berizzo. Así que si te parece Norma, primero tenemos un saludito. Sí, tenemos el saludo de Irma de Avellaneda. Muy bien. Que nos deja, que estamos muy lindos, nos dijo. Tiene razón. Bueno, dale. Estamos muy lindos, sí, es cierto. Y que le encanta el programa. Y está muy bien también. Vamos a escuchar entonces la presentación grabada, la que nos dejó Gladys Andoval. Hola, buenas noches a todos. Hola Fernando, hola Norma. En el programa anterior habíamos estado hablando sobre cómo vacacionaban los bericenses. Y nos quedamos en un punto de referencia. Habíamos tomado a la isla Paulino. La tomamos por su historia, su rica historia en las épocas doradas, en la época de oro de la isla. Y bueno, para seguir conociendo más sobre ella, decidimos llamar a Daniela Mondelo, una guía turística en la isla. Y que sabe muchísimo y nos va a dar muchas novedades. Así que bueno, adelante Dani. Y bueno, adelante Dani, buenas noches. Buenas noches Daniela, ¿cómo estás? Qué placer escucharnos, qué hermoso. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá en el oasis con nosotros. Qué lindo sería que pudieras estar acá presencialmente, porque sí, Gladys tiene razón, sabés mucho, tenés mucho conocimiento y además lo decís muy bien. Ay, muchas gracias. Lo que pasa es que con Gladys tendría que hacer al revés. Yo le tendría que hacer la entrevista, así ella cuenta sus amorosas historias y me alimenta el alma a mí. Tendría que hacer al revés. Es un intercambio. Es un amoroso intercambio. Bueno, Daniela, contanos. Estábamos hablando con Gladys la semana pasada sobre los veranos en la isla Paulino. Bueno, ¿cómo vacacionaban las personas o cómo pasaban sus fines de semana? Contanos algo que nos pueda ilustrar acerca de eso. Bueno, ante todo, una sociedad se define no por lo que construye, sino por lo que se niega a destruir. Y las historias de la isla Paulino están construidas a sacrificio y a lucha y a clase obrera y a un río que nos protegía a todos. ¿No? Piensen que la ley de silla, que es del año 1908, le permitió a los obreros tener su día de ocio. Sí. En este caso eran los domingos. Y para la clase obrera de Berizos, frigoríficos y landería, era ir a la Paulino. Claro. Muy bien. Esas son cosas que son fundamentales. Sí. Fundamentales de ser dichas porque también definen a nuestra ciudad. Esas clases obreras y esas luchas. Luchas colectivas. Luchas colectivas. Por ejemplo, más claro sería la inundación del 40. Ellos logran, en forma colectiva, levantar otra vez casa por casa y utilizar el palacito, que son los postes para levantar en altura sus casitas. Sí. Y lo hacen en forma colectiva, una por una. Qué hermoso. Y no se salieron solamente cosas materiales, también hubo pérdidas humanas, ¿no? Fue terrible esa inundación. Y sigue siendo histórica, sigue siendo la más alta, de 4 metros 10. ¿4 metros 10? Terrible. Contanos, ¿qué pasaba hasta esa época y luego qué...? Era todo esplendor la isla, no solamente en su belleza natural, en su exquisita historia, sino que tenía 589 habitantes. ¿Cuántos? Perdóname. 589 habitantes que iba a tener. Ajá. Entonces, la segunda escuela de toda la ciudad de Berizzo era la escuela de la isla Paulino, por la cantidad de chicos que me va a escolar. Mirá, la escuela que hoy es un CEF, ¿no es cierto? Esa es la escuela de material. Ajá. Después de la inundación del 40, por el plan quinquenal hicieron las dos escuelas de material que son gemelas, que es la que está en la isla Santiago y en la isla Paulino. Sí. Entonces, después de esa inundación hicieron las escuelas de material, pero la segunda escuela, que es del año 1905, es la casita verde que vemos cuando entramos y bajamos por la calle principal cuando vamos a la pista de baile. Ah, mirá. Esa fue la segunda escuela de todo Berizzo. La casita verde. Sí, sí. Exacto. Muy bien. Bueno, y en esas... No, yo iba a decir que, bueno, la isla Paulino la conocí hace muy poquito, hace un par de meses, gracias a Norma, que me llevó a conocerla y me encantó, fue una experiencia preciosa. Lo que pasa es que Norma es también de nuestra escala de valores. Exacto. Uno mira lo que quiere, así que te llevó a ver lo más beso, el corazón de Berizzo. Fue el primer paseo. Ella me hizo amar a Berizzo, más allá de amarla, ella me hizo amar a Berizzo, porque ella te muestra todo con tanto amor, tanto entusiasmo. Exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Como Daniela lo hace cuando recibe a las visitas. Contanos, ¿cómo es hoy en día visitar la isla Paulino? Bueno, la realidad, bueno, ajeno a la pandemia, no, la realidad fue que la anterior gestión no nos favoreció mucho con la protección y la salvaguarda del patrimonio de la isla. Perdimos el semáforo fluvial que cayó herido de muerte en el río en el mes de octubre del año 2017, si no me equivoco. Sí, 17. No tengo acá el dato preciso y en el mes de agosto les avisé tanto al intendente como al coordinador de la isla que no tenía los sensores que estaban cortados y que corrían riesgo de que se cayera. Y en octubre se cayó. Sí. Y lamentablemente... Todavía no ha sido podido recuperar ese... Mira, una parte del semáforo está en situ, en el lugar donde estaba, que es la parte de arriba, la parte que es material original. El detalle está en que al no poder hacerse una denuncia se hizo, la correspondiente, por patrimonio, es el primer semáforo fluvial de toda la provincia de Buenos Aires. Y entraba en un proyecto para el recupero de esta reliquia histórica. Y con la pandemia cerró la oficina de patrimonio y quedó trunco la posibilidad de que se restaurara y se volviera a poner en pie. Porque en principio el puerto nos dijo que iba a tener siete metros menos, que antes de no tenerlo es preferible que quede más bajo. Ajá. Y en la actualidad eso está todo como en veremos. Todavía no se ha podido retomar la... El trámite. Y nos pasa lo mismo con la piedra fundacional donde Paulino Pagani, que es el nombre de la isla Paulino, es por el primer dueño del recreo, donde actúa la clase obrera, luego de agobiantes, jornadas de trabajo en los frigoríficos. Y esas dos piedras, también el coordinador de la gestión anterior las enterró, me dijo, son unas piedras, no dicen nada, son dos piedras diezas. Y las había mandado a hacer Paulino Pagani a callar a Montevideo. Y bueno, por lo menos sabemos dónde están, eso sería cuestión de... Sí, de desenterrarlas nada más. Claro. En su lugar. Y darles el valor que corresponde. Está. Lo que pasa es que muchos le ponen un precio a la isla Paulino y la isla Paulino tiene un valor. No son sino menos. Tiene... Es el mineral más austral del mundo. Ajá. Fuimos en el año 2018 a representar a la Argentina y a la ciudad de Berizo y a la provincia de Buenos Aires con Andrea Russiti y con Juan Cacurro, que son isleños los dos, y fuimos a Rosario, era a nivel mundial, y se quedaron impactados con el patrimonio de la isla, tanto arquitectónico como natural, tangible, intangible. Bien. Pero bueno. Y vos también tenés hecho la patrimonialización de la casa isleña, ¿no es cierto? Eso contanos. Sí, sí. Está ya con el número de legajo a nivel provincial del patrimonio intangible de la isla. Y está también en... ya está en... no está todavía la firma y el número de legajo que fue por la pandemia a nivel nacional. Contanos, Daniela, ¿cómo es una casa isleña? Porque nos escuchan desde varios lugares y sobre todo de Capital Federal. Entonces, nos gustaría conocer así una imagen de qué es, cómo es vivir en una casa isleña. Mira, lo que quería comentarles ante todo es que las casas de la isla Paulino son casas de fines del siglo XIX y de la clase obrera, de fines del siglo XIX. Y el vínculo que hay entre esta arquitectura y la naturaleza en la isla Paulino es que dentro de esas casas centenarias forman parte del paisaje y es activo entre la naturaleza y la condición histórica de estas casitas. Los isleños siguen viviendo en esas casas, la mayoría de ellas fueron transmitidas de generación en generación, son de materiales sencillos y siempre en función del hombre, de la naturaleza y del sistema productivo de la isla Paulino. Y es uno de los únicos espacios donde esas casas centenarias siguen en pie y se siguen utilizando hasta en algunos casos los mismos muebles. Y el 84% de la isla Paulino tiene las casas originales. Claro. Bueno, esto es muy interesante. Es un cambio urgente protegerlo, ese patrimonio. Y eso se trata, hay que proteger el patrimonio histórico, cultural de la ciudad. Es importantísimo. Y es algo que yo he descubierto acá y que me encantó cuando comencé a conocer un poquito más profundamente. Que la gente defiende. Exacto, como la gente defiende su patrimonio, cosa que por ahí en otros lados no estaría sucediendo. Bueno, muchas gracias Daniela, nos encanta tenerte como parte del programa y bueno, estamos en contacto para futuras entrevistas y... Ojalá se pueda también más adelante hacerlo presencial y tenerte acá en el estudio personalmente. Ojalá, sería un placer. Que es mucho más lindo que hablar por teléfono, es tanto más lindo. ¿Me permite leer un pedacito de Haroldo Conti? Pero por favor, pero por favor, te lo pedimos que lo leas. Dice así, la isla está ahí, fantasmosa, pero entre sus árboles viven hombres y mujeres de carne y hueso que esperan a pesar de todas esas ligeras amarras que los salven de irse a pique para siempre. Los quiero un montón y estoy muy agradecida por la invitación. Daniela, no te vayas, Daniela estás ahí, no te vayas un segundito porque tenemos... Nuestra querida Gladys Sandoval nos mandó un mensaje, dice excelente presentación de Daniela, como siempre, muy buen programa. Y Hugo Daniel Ruiz también te felicite, dice hermoso programa. Así que bueno, ya que me habían llegado los mensajes, quería compartirlos. Ay, muy amable. Y no bajen los brazos y sigan alimentando la cultura de Benicio, que es un placer enorme. En eso estamos, en eso estamos. Te mandamos un abrazo y un hasta pronto. Eso. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.